La Comuna 13, visitada por cientos de turistas cada día, ha logrado una transformación impresionante. El arte urbano ha dado un rumbo a la comuna y es símbolo del renacer de Medellín. Ahora, la Comuna 13 es famosa por su concentración de arte callejero, grafitis, hip hop, breakdance, nuevas infraestructuras incluyendo un metro cable y también seis escaleras mecánicas volvieron la vida más fácil para los habitantes de la comuna. Aquí te contaré todo lo que debes saber antes de visitarla. Mis parceros y parceras, el día de hoy acá en Medellín nos vamos a conocer La Comuna 13, un barrio que tuvo una transformación social increíble, así que acompáñenme. Por si no me conoces, mi nombre es Ricardo León y te invito a suscribirte a mi canal. También, si te gusta este video, que le des like y que comentes qué te pareció La Comuna 13. Además, te invito a seguirme en mi Instagram, ricardoleón con dos i. ¡Vamos! Para ir a la Comuna 13 vamos a tomar el metro de acá de Medellín, que por cierto es el único de Colombia, para llegar hasta la estación San Javier. Compramos esta tarjeta cívica que es la que funciona con el metro y también con el metro cable y tiene un costo de 10 mil pesos colombiano, aproximadamente dos dólares. Una tarjeta sirve para varias personas. Tenemos que tomar la línea B, debería ser esta de acá, así que vamos. Nosotros estamos en la zona de Laureles y tomamos el metro de la estación Estadio. Acá hay que ir en dirección a Floresta y llegar hasta la última estación, que es la estación San Javier. Lo que les había dicho de Floresta era la próxima estación que venía después de la estación Estadio donde tomamos el metro. Acá llegamos a la estación San Javier y por acá está el lugar para subir hacia el metro cable. Ahí vamos, antes de salir, a tomarlo, porque de esa manera no tendrá ningún costo adicional. Vamos. Entonces, justo al bajarse del metro, suben estas escaleras y van al metro cable. Este metro cable no solo funciona como turismo, sino que también es utilizado por las personas que viven en esta zona. Entonces, vamos a tomar el metro cable y vamos a llegar hasta el final de ese cerro o esa montaña, no sé cómo le llaman, acá en Medellín. Vamos. Medellín cuenta con un sistema de transporte público tipo teleférico. Este se conecta con las estaciones del metro con el fin de mejorar la movilización de las personas que viven en las comunas más altas de la ciudad. Además, este se ha convertido en un atractivo turístico visitado por miles de personas durante todo el año acá en la ciudad de Medellín. Y después de disfrutar de un increíble viaje en metro cable hasta uno de los puntos más altos de Medellín, ahora vamos a salir de acá del metro porque nos dirigimos a la Comuna 13, uno de los lugares que ha tenido una transformación social más increíble acá en Medellín. Justo saliendo del metro, acá te pueden esperar personas con estas franelas o poleras azules, los cuales te realizan los tours guiados hacia la Comuna 13. Tengo entendido que muchos de estos buses son los que van hasta la Comuna. Saliendo del metro debemos tomar este bus que cuesta $1,700 pesos la tarifa y nos llevará hasta la Comuna 13. Por aquel lugar nos deja el bus y nos dicen que a solo unos pocos pasos podemos comenzar a ver espectáculos de baile acá en la Comuna 13. Es un lugar bastante pintoresco donde podemos encontrar muchos grafitis y mucho arte en la calle. Así que vamos a caminar. ¡Gracias! Y subiendo por acá por la Comuna 13 se puede comprar bastantes recuerdos de acá de Medellín. A estos lugares han venido bastantes personas reconocidas como la zona Luisito Comunica, también Karol G y se han comido un helado acá en Cremas Doña Alba. Vamos a seguir caminando, veamos que nos seguimos encontrando. Por acá está Estefani, ¿cómo vas? Si vienen a la Comuna 13 no se pueden perder probar unos helados acá en Cremas Doña Consuelo. Acá en este lugar nos dicen que podemos probar unos buenos helados de mango, que son estos por acá, así que vamos a probarlos. ¿Estos son de qué? Mango, que es como el más carácter. Ok, el maracumango, el número 2. Pero no lo puede pasar a curvas. Este es mejor. Ok, vamos a probarlo. El precio de cada uno sería $2,000 pesos colombianos. Y el truquito es obtenerlo aquí para nosotros. Ahora con el guía nos vinimos a 133D, acá en la comuna. Te permiten el acceso para tomarte fotos acá en este lugar que tiene pinturas neón. La verdad es bastante increíble. Una de las cosas más interesantes de acá de la Comuna 13 son estas escaleras eléctricas que funcionan acá. Si se fijan, tienen hasta un techo dentro de este lugar. Estas escaleras no son solo utilizadas por turistas, sino que también por personas que viven acá en esta zona. Esta es la primera etapa. Luego hay un segundo tramo de escaleras eléctricas, que está por acá. Este es uno de los murales más representativos de la Comuna 13, pues en él se puede apreciar lo que fue la Operación Orión, uno de los operativos militares realizados en la Comuna 13. Hay dos pájaros que representan los dos helicópteros. Dos escarabajos que representan las tanquetas. Hay colores armónicos que representan esperanza. Hay una mano que es la mano del gobierno, la que trajo esta operación. El dado porque es un juego, pues no sabían si en ese momento iban a sacar a las personas que querían sacar. Yo creo que la tóxica es ella. Le hizo poner la misma gorra al parcero. Así que lo hacemos literal. Sabemos, nega, tenemos el estilo muy bueno, que vengan y disfruten de la ciudad. Va, y a ver, yo veo, usted está soltera, mi amor, que está acá. Usted está soltera, en ese ritmo que es severo. Usted de hoy no está soltera, hoy se va con ese rapero. Claro, saludo porque sí que es verdad. Saludo para la gente que viene a una chiva, que viene a disfrutar aquí en la ciudad. ¿Cómo lo hacemos? Muy bueno, ya saben, partimos el terreno, no freno de cualquier manera la gente que viene a disfrutar el show de aquí en los raperos. Hacemos arte y esto en el barrio crece. Y regálenme una bulla por la Comuna 13. Ahora estamos bajando por los callejones de la Comuna 13. Miren, esto es el día a día de las personas que viven en este lugar. Deben bajar muchas de estas escalones para poder acercarse al metro. Pero ahora uno de los beneficios es tener esas escaleras eléctricas que le facilitan bastante el recorrido. Si vienen a la Comuna 13, les recomiendo hacer el tour con un guía local. A ellos los pueden encontrar a la salida del metro y también a la llegada de la comuna. La verdad, es bastante bueno ese tour, así que se los recomiendo. Esta es otra galería de un artista ubicada acá dentro de la Comuna 13. Es increíble todo el arte que se puede encontrar en este lugar. También acá puedes comprar algunas poleras o franelas representativas de Medellín. Amigos, y acá donde comenzamos este video me despido. Pero no sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal. Además que le den like si les gustó este video. Y que comenten qué les pareció la Comuna 13.